Esta línea tiene la deferencia de atendernos Cecilia Fernández Salich, que es secretaria de la Asociación Croata Yadrán y también miembro del capítulo argentino de Croactiva. Cecilia, Mario Nacinoy, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Gracias a usted por llamar, ¿todo bien? Bueno, bien, bien, bien. Bueno, queríamos, y ya lo vamos a poner con imágenes también en pantalla, de relieve lo que ha sucedido el último sábado en lo que se da en la unidad del DOM de Saavedra, creo que es el centro más importante que tiene la comunidad croata, por lo menos en la capital federal, ¿no es cierto?, en la Ciudad de Buenos Aires, con un importante convenio que se suscribió entre Cáritas Croata y Croactiva. A ver, cuénteme de qué se trata, Cecilia. Sí, bueno, el sábado se realizó el tradicional test de Cáritas Croata, la Cáritas Croata, que es un evento que se realiza todos los años para recaudar fondos, el objetivo de Cáritas Croata, bueno, fue ampliándose a lo largo de los años, es una institución emblemática de los croatas de Argentina, que fue asistiendo a los inmigrantes a medida que iban llegando desde Croacia a Argentina, y hoy tiene, hoy y hace varios años, se dedica principalmente a asistir a los que han quedado solos, a los ancianos o gente que tiene alguna incapacidad y no puede valerse por sí misma, ¿no? Así que este tradicional té es a beneficio de ellos, por supuesto, de toda la obra y la labor humanitaria que hace Cáritas, y en el marco de este té se celebró un convenio con una asociación relativamente fresquita, que es la de Croactivas, que bueno, surgió hace un par de años, se gestó en pandemia, no soy la indicada en realidad para decir cómo se gestó, porque no soy fundadora, soy colaboradora hace poco tiempo. Sí, ya lo habíamos charlado con Yelena en su momento, explicado, pero vamos a, como dice la chicle, el público se renueva, así que expliquemos qué es Croactivas. Croactivas es una asociación, aún no tiene los papeles, digamos, pero bueno, intenta hacer una asociación en formación y bastante consolidada, que ha tenido su primer evento formal el año pasado en la Argentina, que busca destacar el rol de la mujer croata, específicamente en Latinoamérica. Las fundadoras corresponden a varios países, o sea, Yelena es la fundadora por la Argentina, pero hay representantes de Uruguay, de Paraguay, de Perú, no me quiero olvidar de ningún país, pero hasta de Brasil. Estamos poniendo imágenes del centro croata, de la reunión. Yo, a ver, a lápiz alzado, a ojo de buen cubero, más de 200 personas había, ¿no es cierto? No sé si llegábamos a 200, pero la verdad que fue un éxito. Ha habido años que se notó la ausencia, pero esta vez hubo realmente una convocatoria desde Caritas, y bueno, la colaboración de creativas en la difusión y en la venta de entradas que son a beneficio. Claro. Con mucha gente que compró y no fue, porque quería colaborar. Así que, por lo general, también esto. La solidaridad es algo que nos caracteriza, ¿no? Un pueblo tan sufrido. Hay una foto en donde está usted, creo, mostrando el convenio, ¿no es cierto? No, el convenio lo firmó por la Asociación Caritas Croata, su presidente, Miriana Biondi, y Yelena Nadinich por la Asociación Croata. Ahí está, ahí está. Es un convenio de cooperación, básicamente, la institución Caritas Croata está formada básicamente por mujeres, han habido muy pocos hombres y hay pocos hombres. Está muy mal eso. La labor, sí, pero la labor de cuidado de los niños, de cuidado de los ancianos, tradicionalmente recayó en la mujer. Así que, bueno, las delegadas, como ellas se llaman, tienen a cargo... Hay un presbítero ahí franciscano, ¿no es cierto? Supongo que debe ser de la parroquia que está cerca, ¿no? Sí, el padre Iosoperánich. Todos los franciscanos que han pasado por el Centro Croata han pertenecido y son los directores espirituales de la Asociación Caritas, porque la Asociación es en medio ambiente religiosa y católica. La sede social está en el Centro Católico Croata, San Nicolás Tabelich, de la calle Baldín, que está a cinco cuadras del DOM, del que ustedes me están viendo fotos, que está en la calle Lugones. Así que están a cinco cuadras, en el mismo barrio de Saavedra. Bueno, ¿este es el único evento? ¿Hay alguna otra forma de también acercarse a Caritas o a Croactivas, Cecilia? Tradicionalmente, el TEA Beneficio se hacía en dos veces. Bueno, este año fue por única vez, este sábado, pero a través de las redes, tanto Caritas Croata como Croactivas tienen redes activas y cualquier croata o no que quiera colaborar con la causa se puede acercar a través de las redes sociales y contactarse para que, bueno, para dar una mano. Muchas veces no es solo económico, a veces se necesitan más manos que dinero, ¿no? Porque, bueno, es una labor de acompañamiento, de visitar a los ancianos, no solo de recaudar dinero para solventar a veces los geriátricos o los hospitales o los medicamentos, ¿no? Porque muchas veces no es asistencia de ese tipo, sino, bueno, también que uno sabe que a veces las jubilaciones no alcanzan y los medicamentos son muchos. Sí, hola, hola. Sí, hola. Sí, sí, pensé que se había cortado. No, no, estoy acá. Bueno, está bien. Bueno, queríamos de alguna forma amplificar esto, porque es una iniciativa encomiable, ¿no es cierto? Y además reiterar este nacimiento relativamente reciente de esta organización croactiva que, como bien señaló, está abarcando una parte del continente en principio, ¿no? Claro. Sí, la croactiva tiene como objetivo unir a la mujer croata de Latinoamérica y destacar la labor de ciertas mujeres que han hecho huesa en la colectividad croata en sus respectivos países. El jueves que viene va a haber un evento virtual en donde se va a destacar la labor de una de las hermanas Vicentinas de Zagreb, que es Sor Samuela, la hermana Samuela, que, bueno, es croata, nacida en Croacia y hace varios años vive en la Argentina, en el Colegio Cristo Rey de Dock Sud, y realiza una labor de solidaridad para con el barrio carenciado que los linda, ¿no? Ahí en el barrio de Ocud, en la zona sur de Gran Buenos Aires. Bueno, Cecilia, yo le agradezco que nos haya atendido, queríamos de alguna forma reflejar esto que me parece importante para la comunidad y es una acción de orden social importante solamente para toda la colectividad croata, ¿no? Gracias, Mario, y gracias por haber asistido usted también, que estuvo por ahí por el té. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Gracias por habernos atendido. Será hasta la próxima, gracias. Adiós, Mario, hasta siempre. Hasta luego. Ahí está Cecilia Fernández Arete, que es secretaria de la Asociación Croata Yadrán y también miembro del capítulo argentino de Croactivas. La Asociación Croata Yadrán